Estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la brillaré, le pondré un sobretodo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada, la recto en inglés, yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alpiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la de, yo no sé por qué. Un plato timorato se casó ante ayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres, yo no sé por qué.